Un grupo de Lima, pero sin Lima. Se ha teorizado sobre la pronta oficialización de la salida de Perú, del bloque antidemocrático, creado bajo la tutela de Donald Trump con la complicidad de varios de los gobernantes de derecha de la región. Perú alista maletas y ya lo ha adelantado el canciller Héctor Béjar, pero ¿qué ha llevado a este bloque a su pronta desaparición? ¿Por qué ha de caducar cuando, según su origen, estaba destinado a defender la democracia en los países de Latinoamérica? Dicen que quien se mete con Venezuela se seca, y eso es lo que le pasará más temprano que tarde al grupo de Lima. Su final está a la vuelta de la esquina, pero hoy vamos a entender las verdaderas razones. Por un lado, este bloque neoliberal va en caída libre y por el otro, el grupo de Puebla se mantiene más fuerte que nunca. ¿Por qué uno sí y el otro no? Los detalles de esta historia los vas a conocer a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Luego de las diversas declaraciones que ha dado el nuevo canciller peruano Héctor Béjar, parece quedar claro que las horas de Perú en el grupo de Lima están contadas. Tras cuatro años de su creación y tras las salidas de Argentina, Bolivia es ya hora la salida de Perú, resulta evidente que el grupo ha fracasado. Las razones no son tan difíciles de encontrar. El grupo de Lima se armó con una sola meta, derrocar a Nicolás Maduro de Venezuela en un inicio y después sostener la presidencia ficticia de Juan Guaidó. En ese sentido, todos los países que formaron parte del grupo tenían, en ese momento, gobiernos neoliberales, como en el caso de Argentina con Mauricio Macri, Perú con Pedro Pablo Kuczynski, Chile con Sebastián Piñera, Colombia con Iván Duque, entre otros. A todos ellos les convenía sostener las mentiras de Guaidó en Venezuela. Una vez que esto no se logró, el grupo dejó de tener una razón de existir y los ciudadanos empezaron a notar, como ocurre ahora, lo que realmente estaba en juego. Otro problema que tuvo el grupo desde el comienzo es que fue creado dentro de una coyuntura política específica. Carecía de metas a largo plazo y dependía de los presidentes en ese momento. Cuando los presidentes neoliberales fueron dejando el puesto, como ocurre ahora en Perú, el grupo se fue desarticulando. Además, el grupo de Lima, no nos podemos olvidar, empezó con la bendición del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En aquel momento se pensaba que Trump inauguraría una nueva etapa en el neoliberalismo global. Por eso el grupo de Lima apoyó el bloqueo económico contra Venezuela. Lamentablemente, para los intereses de ellos, Trump no ganó la reelección, se quedaron sin líder y sin norte. Esto nos lleva al mayor defecto del grupo de Lima. Este forzoso y antojadizo bloque nunca propuso medidas contra la pandemia ni mostró una posición en conflictos como los vistos en Chile, Perú y Colombia. Su propósito era desestabilizar a Venezuela. El título del grupo de Lima era show. Su verdadero nombre era Grupo Antimaduro. Esto demuestra que al grupo no le importaba el bienestar de los ciudadanos de la región. Solo les interesaba conseguir un objetivo. Mientras tanto, el mundo, con la pandemia, revelaba que el sistema neoliberal había fracasado y nadie daba otra alternativa. Por suerte, no todo acaba con el grupo de Lima. Ya han empezado a realizar iniciativas que buscan unificar a la región con el objetivo en común de articular un proyecto político a largo plazo que asegure el desarrollo de los pueblos. El primero de ellos es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Dicha comunidad, fundada en Caracas y presidida ahora por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, propone una integración regional similar a la de la Unión Europea, pero con una identidad profundamente latinoamericana. Mantengamos vivo el sueño de Bolívar, fueron las palabras con las que AMLO celebró la CELAC hace unos meses. Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos, añadió. Desde el CELAC, AMLO ha propuesto reemplazar la OEA por un organismo realmente autónomo que carezca de una relación directa con la potencia del norte. Otra iniciativa importante es la del Grupo de Puebla. Este grupo, inaugurado hace menos de dos años y compuesto en un principio por intelectuales y políticos progresistas de la región, ha dado grandes pasos en el último tiempo. El Grupo de Puebla ha sido firme en su lucha contra el COVID-19, demandando, por ejemplo, la liberación de las patentes de la vacuna. También ha alzado su voz en las protestas, ya ha criticado duramente los bloqueos norteamericanos. Esto ha llevado a que diversos presidentes se hayan unido al Grupo de Puebla, como Luis Arce de Bolivia, Alberto Fernández de Argentina y ahora por Perú, Pedro Castillo. Ninguno de ellos tiene más poder que otro. Cada mirada es respetada del mismo modo. La idea es construir un proyecto político progresista verdadero, independiente, que ayude a los ciudadanos y que se sostenga en el tiempo. Esto demuestra que hay alternativas al proyecto neoliberal que ha gobernado en la mayoría de los países latinoamericanos durante las últimas décadas, dejando miseria y caos. Hay un futuro más allá del Grupo de Lima. Pase lo que pase. Sin embargo, vale aclarar que la respuesta de la derecha peruana no se ha hecho esperar. El moibundo Grupo de Lima da sus últimos coletazos con la moción de interpelación presentada por el fujimorismo contra el canciller Héctor Béjar. El Grupo de Lima se constituyó para la defensa de la democracia y la preservación de la libertad de los países latinoamericanos. Es así como uno de los medios conservadores peruanos, conocido como el diario Expreso, se ha referido al anuncio de la salida de Perú del nefasto bloque. Un dolor de muela para los neoliberales. Fuerza Popular, la bancada fujimorista, es la que ha encabezado el pedido para interpelar a Béjar, a quien buscarán arrinconar para que retroceda en su mirada sobre la región. Un hecho que tal vez parece es irreversible. No hay motivo para abandonar el Grupo de Lima, insistieron los parlamentarios peruanos en su pedido de interpelación a Béjar y que todo indica es la antesala a una nueva medida, el llamado a la censura. Pedro Castillo Terrones, por su lado, ha emitido un comunicado ratificando su rechazo a los bloqueos y sanciones. Ya sea con Béjar o tal vez con un nuevo ministro, la postura de Perú está decidida. El Grupo de Lima está condenado a la desaparición. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.